Ok, entonces me estabas diciendo que te consideras un perfeccionista? Sí, soy perfeccionista y siempre quiero que las cosas sean perfectas pero la vida no es así entonces tal vez sufra un poco por esa tendencia de creer que las cosas sean perfectas. Entonces dices que sufres. Ahora, ¿ese sufrimiento es grande o pequeño? No, no voy a decir que sufro mucho por ese programa pero lo que significa es que a veces es difícil hacer algunas cosas porque no quiero comenzar un proyecto, no quiero terminar un proyecto porque no es perfecto o si no puedo...si pienso que no puedo hacer algo de una manera perfecta no voy a hacerlo. Si no voy a ser la mejor persona en esa actividad no quiero hacerlo o algo así. Y algunos ejemplos en mi vida vemos que he terminado de hacer algo o he abandonado algo porque pensé que nunca voy a ser muy bueno en esa actividad o no voy a ser la persona mejor en esa actividad. No voy a hacerlo. Pero es más importante para ti hacer muy bien la actividad o ser el mejor? Sí, eso es el problema. El perfeccionismo dice que tienes que ser perfecto pero en realidad entiendo que eso no es necesario. Entonces trato de ponerme en el medio y pienso en las cosas buenas y las cosas malas. Trato de entender mis tendencias para prevenir ese tipo de sufrimiento, ese tipo de comportamiento en el que yo abandono. Entiendo. Y cuáles son las ventajas y las desventajas del perfeccionismo? Hay algunas ventajas porque siempre quieres hacer más y siempre quieres mejorar. Entonces el perfeccionismo puede motivarte o puede motivarte, estudiar más o hacer más ejercicio o lo que sea. Pero también hay desventajas porque por ejemplo con mi español cuando comento un error tengo una reacción y pienso otra vez, otra vez no puedo hablar español perfectamente entonces no voy a hablarlo. Y eso no es algo útil. No es útil pensar así. Es más útil pensar de una manera más realista. Ok, no puedo hablar español perfectamente pero puedo hablarlo, puedo comunicarme, puedo decir algunas cosas. Sí, 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 siempre voy a cometer errores pero no soy hablante nativo y no es una sorpresa que cometa errores de esa época. Creo que una persona perfeccionista piensa, ok, si no voy a ser el mejor hablante español español, no, no voy a decir nada. Solo voy a hablar en mi idioma nativo. Entiendo. Pero si eres un perfeccionista que tal vez acepta los errores, ¿crees que sería mejor eso? Sí, yo he mejorado mucho en ese sentido, entonces ahora puedo tolerar algún nivel de incomodidad...¿cómo se dice? Discomfort? Discomfort? Sí. Digamos incomodidad. Incomodidad, sí. Pero en el pasado tenía muchos problemas con eso porque siempre quería hacer las cosas perfectas en cuanto a mis estudios, mis proyectos, mis ensayos. Pero ahora, hoy en día, soy un poco más realista. Y qué te hizo llegar a esa conclusión? No sé, he tratado de cambiar mis creencias, mis pensamientos, entonces...sí. Entonces no hubo, digamos, un evento específico que te hizo reflexionar y decir no, no te cambié. No, nada específico porque es algo con lo que vivo diariamente es parte de mi personalidad y mi cerebro. A veces es una batalla y a veces no. Bueno, gracias. Ok, gracias.